Música Hey, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos de nuevo a mi canal Y no sé si noten algo diferente en mí el día de hoy Así es, me quitaron, bueno, me quité más bien Las banditas, las vendas, los adhesivos, como les quieran llamar De la nariz, ya saben por qué Y es que, bueno, me lo puso hace como tres días, me lo puso los adhesivos Entonces me dijo, en tres días, te los quitas tú Y bueno, hoy es viernes Ya no las voy a traer, bueno, sí me las voy a poner, pero solamente en la noche Siento muy feliz con el resultado ¿Cómo ven ustedes? Chequen Obviamente todavía sigue inflamada Porque ya saben que dentro de un año Es cuando ya se desinflama completamente Van a decir que este canal se trata de puros videos De cirugía, de rinoplastía y de la nariz Pero realmente mi canal no trata de eso En mi canal intento mostrarles videos, bueno, vlogs de mi vida diaria Mi canal ya saben que es de puros vlogs A eso me dedico, a compartirles un poco de mi vida diaria A lo mejor van a decir, Arceli, pero todos estos videos hablas de lo mismo De lo mismo de la cirugía, de lo mismo de esto Pero pues ahorita como en esta etapa de mi vida estoy pasando por ese proceso Pues obviamente los quiero compartir Y si te gusta mi canal, pues no olvides suscribirte aquí en la parte de abajo Te comparto muchísimas cosas de mi vida En donde salgo a lugares y te los voy a compartir A lo mejor momentos con mis amigos, con mi familia, con viajes Muchas cosas, no sé, con algunos youtubers, cosas así Ya saben que ahorita que estoy muchísimo mejor Ya voy a empezar a hacer videos Aparte de los vlogs, quiero intentar subir, no sé, un reto Algún tag, lo que sea Es más, escríbanme ustedes ideas Porque pues soy nueva en esto de YouTube Y quiero saber sus opiniones Y ustedes díganme qué es lo que les gusta Qué es lo que les gusta ver ¿Qué les gustaría ver con mi canal? Mi... 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 Esperando a las achiladas Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a cuidar Hola amigos, ¿cómo estás? El día de hoy es... ¿Qué día es hoy? Se me va la cámara Ahí está Hoy es martes Y el sábado Y domingo No les grabé nada Porque la verdad es que no salí Me la pasé en mi casa Entonces pues no tenía mucho que grabarles Ahorita pues estoy en la escuela Estamos en proceso Y dije A ver, a ver Me voy a dar un tiempo Para grabarles un poquito Y pues de hecho no hay mucho que contar Ya que no hice nada Este fin de semana Y no, llegué súper tarde a la escuela Porque pasó el tren O sea, ¿por dónde pasó? Pasó el tren Y se queda como media hora parado Entonces no avanzaba Y yo dije, ya súper tarde Entonces, sí, de todos modos Los mamás también llegaron tarde Así que no me preocupo ¿Qué creen? Esta semana Voy a estar grabando el video De la experiencia con la rinoplastía Porque me lo han estado pidiendo bastante Igual voy a estar grabando vlogs Ya saben que los vlogs nunca faltan Nunca voy a dejar de hacerlos Me encanta hacer vlogs La verdad Hacer videos me está llenando muchísimo Y pues nada Ya me voy a desayunar Ya me voy a desayunar O sea, son las dos Voy a ir con mis amigas Aquí están afuera esperándome Estamos en proceso No sé a qué voy a comer Yo tengo un chambre Son las dos Yo como como a las cinco Estoy en un salón Vean Tenemos aquí la La vista Es que ya me cierra No, es que mira Sáquenlo Miren Miren Estaba grabando Ya llegué a este Bueno, es que Lo iba a llevar a arreglar Y llegué y ya servía Estamos en clase Pues si quieres ¿Pero qué compramos? Vamos a ver una película Vamos a ver La de loca por las compras Llevamos a película Así que vamos a ver ¿Qué compramos? Siempre que salimos Nosotras en los videos Hacemos eso Ya es normal Así que si algún día Quieren a alguien Que haga un doblaje De charangos O de burracas O algo Ya saben aquí A quién contratan Aquí nos encuentra Andale Se tiene que abrir La bolsa Ok, tutorial De cómo abrir una bolsa Una vez Eso está Sí, no es cárcel ¿Eh? Ya, vámonos Amigos, hace rato Tenía muchísimo frío Y ahorita ya hace mucho calor Por eso traje mi chamarra Toda grandota Para frío Pero ya hace calor Bueno, ahorita venimos a Walmart Porque, bueno Vine a recoger un saco Que Que, pues vine a dejar A la tiendorería Y pues a ver Que me compro Y bueno, pues Vamos a comprar Tampoco Seguiremos aquí caminando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy comiendo helado con... ¡Ay! O sea, no les quiero mostrar mi cuarto porque está súper desordenado. Pues estoy comiendo helado con... Con melón. Con melón. Con melón. Oigan, perdonen si me ven muy cerca de la cámara, pero es que no les quiero enseñar mi cuarto porque se ve... Se ve muy desordenada entonces. Escuchen. Yo sé que ya los tengo hartos con esta canción, pero es que... Ay, me lo dejo de escuchar. Está muy bueno este helado. Es de... Crunch. Y tiene cachito de chocolate, está... ¡Ay! ¡Me siguen los gustitos! ¿Dónde está? ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! No, ya tardes. Ya está. Tardes, son las 12. Y estoy aquí en la escuela, como podrán ver. Últimamente, yo lo estoy grabando en la escuela. Me vine a trabajarla. Es que ya entró mi maestra, pero... Me quise dar mi tiempo como para grabarles un poquito. Y pues nada, solamente les quería decir que ya grabé el video de la experiencia con la miastía. Para que lo chequen, lo voy a estar subiendo como por el día martes, miércoles, entre esos días. Porque, pues sí, ya. Ahora sí, me puse buce de caperosa. Llegué un poquito tarde a la escuela por lo mismo en que estuve grabando. Pero la verdad es que disfruto mucho estar grabando para ustedes. Y pues nada, tengo ahorita clase de derecho. No sé si ya entró mi maestra. Creo que sí. Sí, me parece que sí. Me parece que me vino otra vez. Vengo sudando. Yo espero que vengo sudando. Hace rato tenía frío. Ahorita hace calor. El clima es muy extraño. Aquí en Toluca, como les he dicho miles de veces. Y vean, traigo un mini. Ay, siempre se me voltea la cámara. Ahí está. Traigo mi saco. Pero ya me dio calor. No me lo quiero. Porque se ve bonito así. Ya saben, las mujeres nos tendrán. Armamos nuestro outfit y luego no lo queremos destruir. Pero ya me voy ahora sí a meter a mi salón. Amigos, muero de miedo. Muero de miedo. En verdad, en verdad, en verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo mucho miedo. Ay, no puede ser. Espérenme. ¿Cómo lo quito? ¿Con la cámara? Con la cámara. Amigos, esta cosa estaba en mi chamarra. Neta, moría, 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 moría. Moría de miedo. Ya lo quité. Me asusté bastante. No, es que me estaba tomando una foto y que volteé a ver mi manga. Estaba esa cosa en mi manga y horrible porque le tenía mucho miedo a los bichos. Amigos, hasta aquí queda el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado y también que te puedes suscribir a mi canal y nos vemos en el próximo vlog. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy me siento súper feliz y la verdad muy honrada porque tenemos unos invitados muy especiales de yo, que es mi mujer. Chamora, ¿sí, verdad? Es así como un campeón. Ay, ya se ha pasado.